¡Ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito super cortisimo, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video cortito que pues bueno yo creo que esta noticia les va a importar a todos señores y la verdad es que el día de hoy es día martes miércoles 2x1 chicos y pues bueno resulta y rápidamente vamonos a lo que es mi pagina, bueno mas bien no a mi, sino mas bien vamonos a la cuenta de de twitter o básicamente a la, como carajo le quieran llamar vamonos a twitter señores y es que hay noticias super importantísimas vamonos rápidamente chicos y pues bueno resulta que pues he retuiteado que si no me sigues en twitter todavía pues bueno he retuiteado obviamente ya saben el link aquí abajo en la descripción señores he retuiteado precisamente esta información y es que resulta que Roe Company llega a la plataforma de steam señores llega a la plataforma de steam a partir del día martes 20 de julio y pues bueno además de eso me parece una super buena idea porque pues bueno ya de esa manera les podré regalar ya ese bien algún tipo de crédito para que puedan comprar R dólares así es chicos para que puedan comprar R dólares desde la tienda de steam así de que vinculen sus cuentas señores vinculen sus cuentas descarguen el juego de PC no importa que no lo jueguen en PC simplemente descarguenlo para que puedan comprar desde ahí sus R dólares y todo lo que compren ya sea bien desde PC se les va a ver reflejado en la plataforma donde estén jugando es por eso la importancia de vincular la cuenta de PC con lo de su consola preferida señores y pues bueno eso no es todo chicos esto no es todo señores resulta que más abajo me encontré con una información precisamente de este compi que yo lo sigo que dice que descarguen e inicien lo que es la versión de steam el 20 de julio y el en agosto 9 se recibirán lo que es el pase de batalla gratis de la temporada 2 o sea este pase de batalla que acaba de pasar señores este pase de batalla que acaba de pasar se los van a regalar y pues bueno la verdad siento que es muy muy importante así de que pues bueno que esperas crack que esperas vete a vincular tus cuentas y también a partir del 20 de julio ponle ahí en tu calendario de tu celular perro ponle en el calendario de tu celular que el día 20 ya va a ser lanzado rock company en steam así de que pues bueno para que lo vayas a descargar lo inicies y que pues bueno obviamente van a regalar lo que es el pase de batalla hay papá antla de celaya crack y pues bueno no nada más eso vean nada más ahí está súper confirmadísimo aquí en el vídeo vale aquí está súper confirmadísimo mira entra el 20 millones a no que han entrado 20 millones de jugadores vale y que pues bueno va a estar ahí está 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 chicos en steam en steam en steam ya va a estar directamente el videito señores bueno creo que aquí no así mira aquí está dice que ahora en steam vale y pues bueno no creo creo que no valió o vi mal o porque decía porque vi en algún momento que decía free battle pass algo así decía a ver vamos a ver el vídeo vamos a esperar a que pase creo que sí aquí está free battle pass what the fuck señores que esperan chicos pongan en su calendario 20 de junio 20 de julio señores 20 de julio no verdad sí 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 el 20 de julio ya no me acuerdo qué fecha le puse maldita sea ahí está el 20 de julio señores 20 de julio rock company en steam así de que ya saben chicos vámonos a poner el calendario señores ayayay